Música Bueno amigos, seguimos con las crónicas de este 25 Festival de Málaga, en este caso la nueva película de Imanol Uribe, Llegaron de noche, donde nos cuenta un poco la historia de los mártires de la UCA, unos jesuitas que fueron asesinados por lo que supuestamente se cree que supuestamente, lo que se demostró que era el gobierno, los militares a través del gobierno y que estaban, por así decirlo, aliados con la guerrilla de liberación nacional en El Salvador, en el país de El Salvador, y que por allí quisieron ser silenciados y en este caso asesinados. Un punto de partida muy interesante, una historia muy pepino, muy potente, pero que al verla hemos creído que no llega a todo lo que podría dar este tipo de historias, de suspense, de corruptelas, de tensión, es una película bastante, bastante que se queda en lo mediano, quizás solo lo salvan ciertas interpretaciones de actores, por otro lado un elenco internacional, pero en esta historia tan interesante y en el que tantos prismas y caminos puede haber, se queda un poco como haya mitad, ¿verdad Sergio? Yo es que creo que es una peli muy plana, o sea, es todo el rato igual. Casi como una estructura de telefilm, ¿no? Yo diría que tiene estructura de dramatización, o sea, no sé si conocéis estos programas de televisión donde hacen escenas de médicos, de hospitales, donde se nota que los actores están leyendo un papel y que simplemente es como dar testimonio, ¿no? O estas dramatizaciones de Cuarto Milenio. Demasiado a la realidad, ¿no? Yo creo que sí, que toda la película podría, si la hubieran insertado dentro de un documental como parte dramatizada de los hechos, hubiera quedado mucho mejor que como película de ficción. Sí, porque no hay emoción, narrativamente no... Le falta punch, le falta ahí una garra, yo creo, ¿no? Se limita únicamente a retratar y tampoco lo hace interesante. Y es curioso porque tiene los hechos, tiene un casting muy bueno internacional, tiene las localizaciones, ha sido rodada en diferentes lugares también del mundo, e incluso comentaba también la rueda de prensa, ¿no? En Cali, ¿no? Que era lo más parecido a lo que es El Salvador. Por otro lado, poner en pretexto, ¿no? El rodar en El Salvador, o casi estar en El Salvador, siendo uno de los lugares más violentos del mundo, ¿no? Esa parte de Centroamérica, zona complicada, se fueron a Cali a rodar, ¿no? Es decir, tiene todos los elementos de una gran película de casi de thriller, ¿no? De tensión, y es como que nos ha decepcionado porque es como que no acaba de explotar, ¿no? Con piloto automático, ¿verdad? Sí, como las escenas casi las imaginas, sabes cómo van a ser, le falta esa garra que, por otro lado, le pedimos a un súper director como es Immanuel Uribe, que en el pasado nos ha traído tantas buenas películas, ¿no? Y eso que la rueda de prensa comentó que llevaba cinco años intentando levantar la película y que tuvieron muchísimas dificultades, que se toparon otra producción que se topaba con la pandemia, tuvieron que cortar la producción y, en fin, fue un poco jaleo y para ser una peli que era tan, o sea, que él ha estado tan interesado en que saliera adelante y tal, pero luego no se ve reflejado en el resultado, ¿no? Y una pena, una pena porque eso, ¿no? A mí realmente me ha dejado bastante indiferente. Personalmente no conocía los hechos, pero bueno, más o menos. La historia contiene todos los elementos para hacer algo cinematográfico muy potente y yo creo que han querido como estar solo en lo real, que lo entiendo por otro lado, pero es que se queda ahí. Que está en lo opuesto a Argo, por ejemplo, que puede ser, no es exactamente lo mismo, pero podría ser una recreación de los hechos de la crisis con Irán. O películas, claro, o películas del estilo, ¿no? Se me ocurre mucho, pero es que no juega, no entra en ningún género, no sé, no es una película muy... Sí, una lástima, porque ya os digo, da mucha rabia cuando una película tiene todo el potencial y por lo que sea. También se comentaba, ¿no? La rueda de prensa, pues eso, tanto con lo invisible como con esta, que falta, falta, ¿no? Los compañeros lo comentaban, ¿no? Pero bueno, son también las cosas de un festival, en un festival se tiene que haber todo, tiene que haber encuentros, desencuentros, crítica, películas que nos apasionan y películas que, bueno, nos da poco más igual. Pero también lo que decía Uribe es que ellos no querían plantear, que aparte lo entiendo, no querían hacer algo, ficcionarlo demasiado, sino que simplemente querían... Apegarse a la... Claro, es ser como un documento, un testimonio de, oye, queremos darle voz a estos personajes, pero no queremos hacer una drama, hacerlo demasiado comercial, demasiado, inventarnos demasiadas cosas, sino queremos retratarlo tal cual y yo creo que le ha salido un poco el tiro. Por cierto, bueno, por Rescatar, a mí parece muy buena interpretación de Juana Costa, cada vez mejor actriz. Como lo hace esta mujer, ¿eh? Aparece, está en todos lados. En todos los festivales de Málaga, ¿no? Porque claro, trabaja mucho, es bueno, trabaja mucho, ¿no? Pero que es muy buena también. Yo creo que ha mejorado y es una actriz cada vez más de miradas, de sensaciones, de eso que no se puede tocar en el cine, ¿no? Y lo transmite muy bien esta película, sale más afeada, ¿no? Que normalmente en otras, son otras comedias en las que la hemos visto, y está en este camino también, ¿no? De la senda dramática, de papeles dramáticos, que yo creo que le sienta muy bien y que es lo más rescatable. Y bueno, y Carmelo Gómez, que es curioso, que llevamos tiempo sin verlo en el cine, y él también ha dicho que tampoco le vamos a ver muy a menudo, que no quiere cine, pero al parecer este ha sido un proyecto personal de Uribe, que le ha pedido el favor, y a mí ahora hace mucho tiempo, y claro, y no le ha podido decir que no. La escena que él tiene del discurso de la jesuita, ¿no? También está muy bien recreada, o sea, porque claro, es que es un pepino de actor, entonces claro, es muy fácil, ¿no? Bueno, depende, depende de en qué película y quién lo dirija, porque yo lo he visto, yo lo he visto en alguna, en alguna peli de aquí del festival, totalmente desubicado, y decía este hombre, ¿qué hace aquí, no? O qué, en fin, no entendía nada. Pero según él, hay peli donde está muy bien, otra que está muy mal, pero bueno, esto ya es cuestión de lo motivado que estén con el papel, con la dirección, en fin, y que te coja luego el editor la toma buena, ¿no? Bueno, más allá de todo, amigos, esto ha sido nuestra opinión, crítica, review de Llegaron de noche, y recordar, todo lo que sea, like, suscribiros, nos ayuda muchísimo a que el canal crezca, a que llegue a más gente, a que a alguien le pueda gustar. Y bueno, que comentéis también lo que os ha parecido, ¿no? La película, que estaremos ahí pendientes, a ver si nos abriría un poco el ojo, a lo mejor, yo qué sé, tenéis otra visión de la película, si habéis tenido la oportunidad de verla, y bueno, y también nos gustaría que nos comentara, así que nada. Muchísimas gracias, amigos, nos vemos mañana en otra vídeo crónica. Adiós. Adiós.